Yeah, 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 señor pa' arriba la vida Señores pa' arriba las mujeres Goza, baila, rías conmigo Mi amor, no me dejas solo amor Mi amor, no me dejas solo amor Cuando dime cuándo quiero estar contigo Cuando sale el sol, mire tus ojos, bonito con talento Cuando dime cuándo quiero estar contigo, mi chico lindo Señores pa' arriba la vida Señoras pa' arriba las mujeres Goza, baila, rías conmigo Mi amor, no me dejas solo amor Mi amor, no me dejas solo amor Cuando dime cuándo quiero estar contigo Cuando dime cuándo quiero estar contigo Mi amor, no me dejas solo amor Don't let me go, you're my heartbeat You are my soul Mucho tiempo sin verte Mucho tiempo sin tenerte Te paso por mi casa No me llamas porque ¿Qué te pasa? Soy tu chica, soy tu mamacita Tranquila, el paso conmigo Mi gusto suave, el pasito Yeah, 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 señores pa' arriba la vida Señores pa' arriba las mujeres Goza, baila, rías conmigo Mi amor, no me dejas solo amor Mi amor, no me dejas solo amor Cuando dime cuándo quiero estar contigo Cuando dime cuándo quiero estar contigo Yeah, 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 yeah Señores pa' arriba la vida Señores pa' arriba las mujeres Goza, baila, rías conmigo Mi amor, no me dejas solo amor Musica and vino Why my love is lost without you Hold me tight, don't let me go Music slow, let's baila together Pull me close, I love it when you hold me so You can dance, you can move on the floor Sexy papi chulo, quiero estar contigo Mi corazón es tuyo, te lo juro Seguro, no me dejas solo Yeah, 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 yeah Señores pa' arriba la vida Señores pa' arriba las mujeres Goza, baila, rías conmigo Mi amor, no me dejas solo amor No me dejas solo amor Cuando dime cuándo quiero estar contigo Cuando dime cuándo quiero estar contigo Cuando dime cuándo quiero estar contigo Your body next to mine, grapes and wine Fill up my cup with your love, fill up my heart With your recipe of love, mi caminito sigue contigo Cuando dime cuándo, cuando dime cuándo quiero estar contigo Cuando dime cuándo quiero estar contigo Mi amor, no me dejes sola, por favor Mi amor, no recuerdas de mí No sé, parece que te olvidaste de mí Soy aquí siempre esperando a ti Te amo a ti, te quiero mucho Espero que tu amor me busco, baro para Cusco Machu Picchu, con la Incas de Perú The Mayans in Mexico Señores, pa' arriba la vida Señores, pa' arriba las mujeres Cosas bailarías conmigo